No es tiempo, mi querido amigo, no es tiempo de andar mirando el piso, no es tiempo de andar buscando la solución por el piso. Quiero decirte que lo mejor todavía no vino, que lo mejor está por venir. A partir de este momento vas a escuchar algo que va a cambiar tu vida para siempre y es la poderosa palabra de Dios, traída por el pastor Nazareno Médici, pastor de la Iglesia de Cristo Ministerio Siembra el Pan Internacional ubicado en calle Chilabert, 5875 Villa Lugano, Capital Federal, Buenos Aires, República Argentina. Escuchamos al pastor Nazareno. Y hoy vamos a hablar de vencer la amargura. Hermano, la amargura es un gigante que viene a intimidarte. Así que quiero que abra su Biblia en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. La historia es muy conocida. Arrestan al Señor Jesucristo y Pedro lo niega. ¿Conoce la historia de cuando Pedro lo niega al Señor? Todos la conocen, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo que él lo iba a negar, Pedro sacó la espada que él tenía y dijo, aún hasta la muerte te seguiría. Pero luego se cumple lo que el Señor le dice y lo niega. Vamos a leer Lucas capítulo 22. Vamos a leer dos versículos, 61 y 62. Que el Señor bendiga la palabra. ¿Lo tiene? Lucas 22, 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor. ¿De qué se acordó Pedro? Que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró, como dice su Biblia, amargamente. Una cosa es llorar. Todos hemos llorado alguna vez. Pero otra cosa es la aclaración que hace Lucas. Pedro recuerda la palabra. Y cuando recuerda la palabra, le da culpa. Y cuando le da culpa, lloró amargamente. Como muchos hermanos no pudieron venir en el día de ayer. Ayer hablé acerca de un gigante llamado miedo. Y todos sabemos que tanto el dolor como el miedo son sentimientos humanos. Uno, si está enfermo, si pierde un familiar, si pierde el trabajo, es lógico que tenga dolor. Es lógico que tenga temor también. El problema es cuando esos sentimientos te dominan. Cuando se te vienen preguntas, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Entonces, ayer hablábamos de que debemos vencer a ese gigante llamado miedo. ¿Me dice amén? Hermano, y le voy a decir algo. Ayer terminé, pero como había un clima de júbilo y de gozo y de alabanza, pasó por alto el versículo que le leí de Josué que dice, esfuérzate y sé valiente. Sé valiente es vencer al temor. Para vencer al temor hace falta valor, hace falta valentía. Pero no cualquier valentía. Hoy meditaba mientras preparaba el mensaje a la mañana. La gente confunde valentía con fortaleza. La gente confunde valor con fuerza física. cree que por enfrentar a un contrincante, por agarrarse a golpes, por no tener miedo, cree que eso automáticamente le genera valor. Pero eso no es así. Tener valor, una de las características de las personas que tienen valor, es tener la fortaleza para decir no cuando nadie te está mirando. Eso es valentía. Es más valiente una persona que no cede ante la tentación, aunque nunca nadie se entere, sabiendo que quizás nadie se va a enterar, pero que dice no a una persona que enfrenta a otra. Entonces, ser valientes es tener conciencia de que Dios está mirando. Ser valientes también es tener conciencia de que Dios desea algunas cosas que nos habla a través de su palabra. Por eso, hermano, ser valiente es no dejar de lado nuestros principios. En los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de enfermedad, en los momentos de escasez, porque todos hemos pasado esos momentos, todos hemos pasado esos momentos. ¿Verdad que sí o no? ¿Alguien alguna vez pasó un momento de angustia? ¿Alguien alguna vez pasó un momento de enfermedad? ¿Alguna vez pasaste un momento de escasez? ¿Eso momento que en la ladera no hay ni frío te pasó alguna vez? Hermano, y cuando vienen esos momentos, nunca falta aquel que te menosprecia, nunca falta aquel que te dice, y vos no sos un hijo de Dios, ¿y para qué vas a la iglesia? ¿Y a qué iglesia vas? ¿Y por qué te pasa esto? Si vos creés en Dios, Dios te tendría que librar. Hermano, mi fe en Dios no depende del estado de mi billetera. Mi fe en Dios no depende de mi estado de salud. Mi fe en Dios no depende de la circunstancia. Mi fe en Dios va mucho más allá de eso. ¿Alguien dígame amen a eso? Quiero que alguien lo declare. Mi fe no depende de la circunstancia. Quiero que se lo digas a alguien para que le quede claro. Tu fe no depende de la circunstancia. El mundo puede ser una guerra. Hermano, podés estar en el mejor momento de tu vida o en el peor momento. En el lugar más apacible o en el lugar más tenebroso. Pero tu fe no se rige por la circunstancia. Al contrario, peor es la circunstancia, mayor es la fe. ¿Cuánto dicen amen a eso? Así que si hay alguien que está pasando un momento difícil, sepa que el Señor hoy le dice, Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos reciben eso? Pero sé valiente cuando nadie te ve. No seas valiente en la iglesia. Hay gente que acá en la iglesia se quiere arrodillarse, quiere postrar, quiere orar, quiere ayunar, quiere cantar, quiere predicar, quiere hacer todo. Pero no lo quiere hacer en la casa. Hermano, la valentía que Dios nos pide es el valor cuando nadie te ve. ¿Alguien está recibiendo eso? Ahora, ayer hablábamos, y el viernes también, que los gigantes te intimidan cuando están de pie. Cuando el gigante cayó, David fue, se trepó y le cortó la cabeza. Hermano, gigante caído, gigante derrotado. No lo dejes que se levante, cortale la cabeza. Si estás venciendo el miedo, si esta noche dispusiste tu corazón a vencer la amargura. Y hago una aclaración ya que nos vamos a meter en la amargura. ¿Alguna vez sentiste dolor? ¿Alguna vez sentiste dolor? Tristeza, angustia, literalmente amargura. Hay situaciones que nos amargan. Hay situaciones que no queremos que sucedan. Hay situaciones que nos bajonean. Hermano, y Dios nos ha creado con alegría, con bronca, con dolor. Nos ha creado con sentimientos. El tema es cuando solamente prevalece un sentimiento. Cuando prevalece el miedo, vienen los ataques de pánico y todo lo que hablamos en el día de ayer. Pero cuando prevalece el dolor y la amargura, una de las cosas que vienen es la depresión. Hermano, hoy en día, los médicos, usted mire la televisión cuando invitan a un psicólogo, a un psiquiatra. El otro día estaba el pastor Bernardo Estamatea hablando en televisión y decía que nunca hubo tanta depresión como ahora. La gente que no tiene a Dios, cuando tiene un problema se amarga. Y esa amargura empieza a crecer. Y la Biblia lo dice claramente. La Biblia nos enseña que es una raíz de amargura. De eso quiero hablar hoy en esta noche. Y yo no sé cuántos vinieron con ganas de recibir la palabra. Pero hermano, todos nosotros, desde el más bueno hasta el más malo, desde el más santo hasta el más pecador, todos nosotros hemos pasado situaciones de menosprecio. ¿Sí o no? A todos nosotros nos han hecho, como a todas las personas en el mundo, no solamente porque seamos cristianos. Nosotros, benditos sea Dios, que tenemos la posibilidad de darnos cuenta. Porque Dios nos revela y nos habla a través de su palabra. Todos nosotros, hermano, en algún momento nos han hecho sentir inútiles. ¿Sí o no? Nos han hecho sentir poco importantes. Los hombres que están acá en la iglesia, ¿alguna vez alguna mujer lo ha menospreciado? ¿Sí o no? O el único que siempre conquistó fui yo. Ah, se ríe un poco. Porque algunos miran como diciendo, a ver, alguna vez, no, hermano, todos hemos pasado situaciones difíciles, todos hemos pasado, hermano, situaciones no deseadas. Y de todos nosotros han hablado, de todos, desde el más chiquito hasta el más grande, te han criticado. ¿A alguien alguna vez lo criticaron acá? ¿Te criticaron alguna vez? A ver, levante la mano que fue criticado. ¿Qué te dijeron? Creída, mirá. Y no te sirvió que te critiquen, ¿no? A ver, ¿a quién más lo criticaron? Dice que la criticó, porque tenía un esposo lindo. Mirá, Pato, ahí se ríe, Pato. ¿A quién más lo criticaron? ¿Alguno más lo criticaron, Juancito? Porque eras creído también. A todos nosotros nos han criticado. A todos nos han criticado. Y te voy a decir algo, hermano, yo durante muchos años luché con la crítica. Pero luché de verdad. Hacía espejito, espejito, a mí me rebota y a vos te explota. Traté por todos los medios, de verdad. Traté por todos los medios. Porque lo peor es que a mí las críticas no me las decían abiertamente. Me las venían a contar otro. Y eso duele más porque yo me di cuenta, ahora a la distancia, que aquella persona que te viene a contar una crítica de otro, inconscientemente te está criticando. No lo entendió, ¿no? Vamos a suponer. Si alguien viene y me dice, ¿viste que me hice una creída? O sea, que se puso de ejemplo. Y yo, no, a mí no me parece observar a la pastor cuando canta, cómo se viste. Ahora que se compró una pollera azul. Entonces me pongo a observar. Y la veo un poco creída. Entonces me dice, ¿y, pastor, cómo estuve? Y la gente dice que estás un poco creída. Pero bueno, lo digo para lastimarla. O no me quiero hacer cargo de mi crítica. Entonces, ¿pero quién te lo dijo? No, no importa quién lo dijo. Ese no importa quién lo dijo, hermano, me genera un sentimiento muy negativo. Llamado odio o bronca. No importa quién lo dijo. No importa quién lo dijo. Porque la crítica es válida conforme a quien la diga. Como los premios. ¿Se acuerdan que lo hablamos la otra vez? El premio Oscar es el premio más importante para el cine. Y el premio a la mejor película de Villa Lugano. No lo conoce nadie. Entonces, si yo me gané el premio al mejor pastor de Villa Lugano, ¿quién lo dio? La iglesia siembra el pan. Los jóvenes de la iglesia siembra el pan. Con todo el amor que le tengo. El premio no va a salir en ningún medio ni nada. Ahora, si me dan el premio al pastor del año y me lo dan New York Times, voy a salir en la tapa de todos los diarios. ¿Se entiende? Lo bueno y lo malo se rige en base a quien lo diga. Y muchos de los que nos han hablado, nos han criticado, nos han menospreciado y demás, lo que han generado en nosotros es una raíz de amargura. Pedro dice la palabra que lloró, oiga esto, amargamente. Hace la aclaración. Y ahora sí te quiero preguntar, porque yo creía que las críticas a mí no me llegaban, pero en verdad sí que me llegaron. Me llegaron y mucho. Y algunas me han lastimado. Y algunas han generado raíz de amargura. Y yo estoy seguro que tiene alguna raíz de amargura, porque en el Nuevo Testamento, que se nombra la palabra amargamente o amargura, se utiliza una palabra griega. Y oiga esto, qué importante. Esta palabra griega se pronuncia pie, como si fuera el pie. Así se pronuncia, es una palabra griega. ¿Y sabe qué significa? En la Biblia aparece pie, pero ¿sabe qué significa? Significa cortar, punzar o perforar, como una herida amarga. Cada vez que aparece la palabra amarga, simboliza una herida con algo punzante, algo que lastima. Entonces, ¿vieron que hay gente que dice, a mí no me importa lo que ellos hagan, a mí no me importa lo que ella diga, a mí no me importa lo que él, y te digo algo. ¿A alguien le hace ruido lo que estoy hablando? ¿Más o menos se siente identificado? ¿Tenés una cuñada o alguien que es brava? Todos tenemos a alguien, ¿verdad? Entonces, de pronto, vos decís, no, mirá, yo le deseo lo mejor, pero viene y te dice, ¿te enteraste que fulanita se compró un cero kilómetro? Y vos sentís que se te retuerce algo por dentro. Es el pie, pero no el pie, el pie. Es la palabra pie. Es cortar o punzar. Punzar, hermano, la amargura es como una herida que se genera en tu vida. No permitas una raíz de amargura. Ayer, hermano, que participaron tantos jóvenes y tantos niños, a cada uno de los que participaron, a cada uno, por supuesto que ninguno es profesional, pero a cada uno de los que participaron, muy bien, incluida mis hijas, muy bien, cantaste muy bien. Ay, no, pastor, cantaste muy bien, pero ayer veía algunos padres que le decían, no, no lo hizo bien. No, 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 esa puede, o él puede dar mucho más. Hermano, y eso es una grave equivocación, demandarle a los hijos más de lo que dieron, es generarle una frustración. Y, en definitiva, lo que te generan es una raíz de amargura. Hermano, y esto no me va a decir que no se me olvidó nunca de un caso, de un papá o una mamá que depositaron en el hijo lo que ellos querían ser y no pudieron. ¿Cuántas nenas van a danza? Miles. ¿Por qué van a danza? Porque la mamá quería ir a danza. ¿Cuántos chicos juegan al fútbol? Miles. ¿Y cuántos llegan a la primera división? Puñado. Puñado, puñado. Ahora, en el trayecto, en el trayecto, pueden pasar dos cosas, tres cosas. El chico tiene condiciones para llegar a ser un jugador de fútbol. Pero también puede pasar que el chico no tenga condiciones. O también puede pasar que el chico no quiera ser jugador de fútbol. Yo ahora que voy a tener un hijo, a mí me encantaría que sea el 9 de la selección, no sé si va a ser varón, lo dijimos, un hijo, genéricamente. Después, digo, porque esa nena va a ser la número 9 de la selección femenina. O si tuviese un varón, hermano, me encantaría que sea el 9 de River y el 9 de la selección argentina, pero no por eso lo voy a volver loco. Más vale que lo voy a llevar a entrenar igual. A mi hija, por ejemplo, cuando la gente le pregunta qué quiere ser cuando sea grande, ¿sabe lo que dice? Pastora. A Paula. A Paula le preguntan en la escuela. Cuando la escuela hacen un dibujo, dibujen algo, lo que quieran, Paula dibuja una iglesia. Dice, ¿qué dibujaste? Le dice la maestra. Una iglesia. Porque yo quiero ser pastora. Nadie entiende nada, pero claro, ella ve a los padres que estamos con la palabra, que venimos a la iglesia, que nos congregamos, que esto, que lo otro. Ahora, yo no le puedo demandar a ella. No le puedo exigir a ella. Me ha pedido mil veces bautizarse. Le he dicho que no. Porque los niños tienen que ser niños. Los niños tienen que ser niños. A veces veo en internet video. El otro día vi un video de un nene de dos años y medio. Vestidito con su camisita, su corbatita, su saquito, unos tiradores. Dos años y medio. Está pensando, ¿verdad? Dos años y medio. Y el nene andaba vestido de predicador con un micrófono y con la manito levantada y andaba, y hablaba por... ¿Y sabe lo que hacía la gente? Lo filmaban. Dicen, gloria a Dios, gloria a Dios, que lo tomó el espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios. No, hermano. No lo tomó ningún espíritu. El nene lo hubiese tomado el espíritu si hubiese sentado ahí, vestidito así nomás, y hubiese venido y subido a la plataforma. O ahí en el lugar lo hubiese tomado el espíritu. A ese nene lo están manipulando para que haga algo. Queremos que el nene sea predicador. Queremos... No lo hacen con maldad. Pero nos tenemos que dar cuenta que muchas veces le generamos carga. ¿Se acuerda que le conté? Hay un video, los que tienen acceso a internet, búsquelo en YouTube. Hijo de pastores, nieto de pastores, niño predicador. ¿Se acuerda que le conté? Filmó toda una campaña durante años cómo engañaba a la gente. Porque él nunca creyó en Dios. Le habían metido tanta presión que tenía que ser predicador, que tenía que ser pastor, que entonces lo que hizo fue contrató todo un equipo secular de trabajo y filmó toda la campaña. Y filmó cómo él lloraba a la gente y la gente se caía, pero él no creía en Dios. Él blasfemaba en contra de Dios. Está el video en YouTube. Búsquelo que ahí lo va a encontrar. Hermano, es de los 60, de los 70. Entonces, ¿qué pasó? Los padres habían generado en él algo que él no quería hacer. Y le habían generado una raíz de amargura. Muchos de nosotros, hermano, tenemos un gigante llamado amargura. Y ese gigante debemos derribarlo. No sé cuántos dicen amén a eso. Hermano, Pedro lloró amargamente. Pedro lloró con amargura. Él lloró porque fue punzada su conciencia. Hermano, yo no sé si alguna vez alguien le falló a Dios en este lugar. Yo no sé si alguna vez le fallaste a Dios o le fallaste a alguien. Le fallaste a alguien. Te confió un secreto, fuiste y lo contaste. Alguien te prestó un dinero y no lo devolviste. Alguien, no sé, uno puede fallar de muchas maneras. Y de pronto esa persona viene y te increpa y te dice, yo confío en vos. ¿Y cómo me pudiste haber hecho esto? ¿Verdad que eso pasa? Hermano, y si la persona es una persona de bien, lo que tiene es conciencia. Y cuando uno tiene conciencia, la conciencia es como que te va punzando y punzando y punzando. Yo quiero, hermano, esta noche decirles algo. La amargura te corta hasta lo más profundo. Mujeres y hombres también, pero mucho más las mujeres que caen en pozos depresivos. La depresión te va agarrando, te va tomando, te va tomando, te va tomando. Y les digo algo, hermano, se lo puedo decir. Conozco mucha más gente que está disconforme con la vida. Que gente que está conforme con la vida. Hablo con gente disconforme. Hablo con gente que no está conforme con la familia que le tocó o formó. Hablo con mujeres que no están conformes con el esposo o esposos que no están conformes con la esposa. Entonces viven una vida de infelicidad. Viven una vida de amargura. Hijos que no están conformes con la crianza que han tenido. Mujeres u hombres que no están conformes con el cuerpo. Hermanos, la vida está llena. De disconformismos. Pero no podemos permitir que esa disconformidad, esa amargura, ese dolor, nos genere una herida punzante. Hermano, la herida punzante. Y yo quiero redondear el mensaje, pero quiero que lo interpretes porque hoy quiero derrotar a ese gigante. Quiero derribarlo. Una persona que no puede sacar cabeza. Por favor, hermano, entiéndame en el espíritu lo que yo le digo. Una persona que no puede sacar cabeza. Una persona que no puede conseguir una pareja estable. Una persona que no consigue un trabajo. Cuando ve a alguien que sí tiene una pareja estable, o una familia, o un buen trabajo, o una buena situación económica, si le genera un sentimiento negativo, replantéese si no tiene una raíz de amargura. Y si usted, hermano, se da cuenta que tiene esa raíz de amargura, arránquela de su vida. Hermano, pídale a Dios que le arranque esa raíz de amargura. Dios lo va a auxiliar y Dios lo va a ayudar. Usted tiene que derribar a ese gigante. Usted tendría que ver la cara de algunas personas que daban dos monedas por nosotros. Dos monedas daban por la iglesia. Dos monedas daban por mí como pastor. Y muchos han venido a la iglesia. Y se fueron de la iglesia y trataron hasta de llevarse gente. Y algunos hasta lo han logrado. Y después no prosperaron en nada. Y decían, no, yo voy a abrir una iglesia. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Hermano, ¿cuántas veces me escuchó criticar? Nunca. Jamás. No vas a hacer cosas que yo me entrometa en el propósito de Dios. Y sea el propósito de Dios, que ese sea el heredero. Yo no me meto. Yo no hablo. Absolutamente no hablo. Pero sí me doy cuenta después, cuando fracasan en sus proyectos, cuando fracasan en sus cosas, me doy cuenta que el problema no lo tenía yo. Me acuerdo, hermano, durante muchos años tuvimos una mujer que no me quería. No me quería, no me quería, no me quería, no me quería. Y volvió loco a toda la familia, porque ella no me quería. Y el problema de su vida era yo, pero hacía menos de un año que me conocía. Una mujer grande. Y yo no fui al problema de toda su vida. Y ella estaba amargada, y esto y lo otro. Y un día la familia habló conmigo y me dijo, ¿sabés qué pasa, pastor? Esa un día nos contó que te tiene mucha envidia de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. Entonces el problema no era mío. Si yo predicaba el amor, le molestaba. Si predicaba apocalipsis, le molestaba. Si predicaba prosperidad, le molestaba. Si predicaba sanidad, le molestaba. Porque todo lo que haga, le molestaba. Porque ella tenía una raíz de amargura. Y encima venía a la iglesia. Y yo le decía a mi esposa, ¡ay! Y esa mujer estaba que explotaba. Así, hermano, se le iba achicando el cuello a medida que pasaban las horas. Cada vez menos cuello. Venía porque se tensaba para mí. Y no veía la hora de terminar el culto para decir, ¿viste lo que predicó? ¿Viste lo que habló? Y siempre algún oído escuchaba. Siempre alguien agarraba por ahí que decía, ¡ah, es verdad! Cambió de iglesia. Y su vida sigue igual. Entonces yo no era el problema. Yo siempre supe que no era el problema. Pero son personas que andan por la vida. Y no quiero que a nadie le pase esto de la iglesia. Personas que andan con la vida echando culpa de lo mal que les va o de lo mal que les fue. Hermanos, si a usted le fue mal, dice la Biblia, aquel que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que diga conmigo, pasado. Y si le está yendo mal, la Biblia dice que para los que amamos a Dios y para los que creemos en Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que si a alguien no le está yendo como quería, sepa que hay un propósito de Dios también en eso. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, derrote el gigante de la amargura. Derrótelo, derríbelo, visualícelo. No deje que la amargura lo invada. Porque la amargura viene y la amargura se quiere quedar. Hermano, termino el mensaje diciéndole algo. Hay un caso en la Biblia. De un hombre que quiso servir a Dios con sus fuerzas. Yo no sé si usted escuchó hablar de Simón. Hay mucho Simón en la Biblia. Pero hay un Simón que quedó maravillado cuando vio como Dios respaldaba a los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles, creo que eran Pedro y Pablo, oraban y la gente recibía la cenura del Espíritu Santo por imposición de manos. Entonces, ¿sabe lo que hizo este hombre? Los agarró a los apóstoles y les dijo, che, yo quiero orar y quiero llenar a la gente con el Espíritu. Bueno, gloria a Dios, dijeron los apóstoles. Buenísimo. Empezá a congregarte. Empezá a ser obediente. Cumplí con los mandamientos. Leé la palabra. Orá, lloná. Vamos a hacerla más corta. ¿Cuánto sale? ¿Cómo? Dale, dale. Todo tiene un precio en la vida. Hermano, hay gente que es así, que por un momento vio algo. Hermano, mire, a ver si puedo decir algo sin que nadie se ofenda. Los pastores tenemos mucha relación con los boxeadores y con los jugadores de fútbol. Mucha relación. Porque de pronto pasamos de ser unos CNN a que la gente te reconozca, a que la gente te diga, hoy la palabra fue para mí. La gente generalmente al pastor lo ve lindo, lo ve buen mozo, lo ve bien vestido. Igual que a los jugadores de fútbol, a los boxeadores. Pasa lo mismo. Hermano, y la mayoría de los predicadores venimos de vidas difíciles también. Entonces, cuando uno empieza a servir a Dios, tiene que estar muy cauto y con los pies sobre la tierra. Porque el enemigo es astuto y el enemigo te va a querer hacer perder el propósito. Yo no sé si alguien me entiende de esto que le estoy diciendo. Entonces, hermano, no demos lugar a los gigantes que vienen a arrebatarnos la bendición. Durante todos estos cultos vamos a estar viendo distintos gigantes. El temor, la amargura y otros tantos que vamos a estar viendo de acá hasta fin de año. Pero este hombre, y se lo voy a leer y casi que termino. Hechos de los apóstoles, capítulo 8. Este hombre, Simón, porque hay gente nueva en la iglesia que nunca escuchó esta historia. Capaz que dice, el pastor está inventando. Hechos, capítulo 8. Vamos a compartir. ¿Lo tiene? Bueno. Le voy a leer desde el versículo 19. Hechos 8, 19, para abreviar. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dios, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y el versículo 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hiel de amargura, prisión de maldad. ¿Cuánta gente hay, hermano, que sirve a Dios por emoción y sin entender el propósito? Hermano, ¿cuánta gente hay que quiere hacer la voluntad, hacer la obra, pero por su fuerza? Le voy a decir algo, hermano. Aquellas personas que no quieran hacer la voluntad de Dios no van a obtener respaldo. Dios no los va a respaldar y puede durar lo que dure un contrato de alquiler, puede durar lo que dure la fuerza de una persona. Cuando Dios está en el asunto, Dios respalda. Hermano, y no hay nada peor que servir a Dios sin una guía. Conozco mucha gente desordenada, que tiene buenas intenciones, pero son desordenados. Y si el pastor dice, no, no vamos a hacer esto, no, no, vamos a hacerlo igual, vamos a hacerlo igual. Entonces, hermano, andan por la vida. Entre comillas, sirviendo a Dios, pero sin iglesia, desordenado, sin una visión clara, hablando cualquier tontería, sin una preparación. Hermano, ¿sabe lo que genera eso? Raíz de amargura. Raíz de amargura. La forma más efectiva de arrancar la raíz de amargura en el ministerio es siendo obedientes a la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien recibe la palabra esta noche? ¿Se anima a darle un aplauso al Señor bien fuerte? Los que reciban la palabra, denle un aplauso a Dios bien fuerte. Gloria a Dios. Dios, yo no sé si habrá alguien esta noche que cada vez que le nombran a alguien, siente la herida punzante. Yo no sé si a lo mejor te pueda pasar que cuando a vos, cuando te nombran a vos, a otra persona, esa persona siente algo. Hermano, a mí me parece una buena oportunidad para orar, para pedirle al Señor que ese gigante no tenga, como dijo Pedro, parte ni suerte en nuestras vidas. Que no se acerque a nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? A mí me gustaría esta noche hacer una oración. Y si hay alguien que identificó su raíz de amargura. Una vez hablé con una mujer acá en la iglesia que me dijo que durante muchos años cada pareja que se formaba, a ella le generaba odio. Bronca, porque ella no había podido ser feliz. Y si ella veía una pareja feliz, le generaba odio. Este hombre que me contó que su esposa me tenía tanta bronca, dijo, porque nosotros no nos pudimos comprar nunca un coche. Y desde que venimos a la iglesia vos cambiaste la camioneta tuya como tres veces. Me fulminó hasta el 2010 y después no la cambié más. Así que el año que viene la vamos a cambiar, si Dios así lo permite. Amén. Pero fíjese hermano como pequeñas cosas que, hermano, yo si cambiaba el vehículo, yo no estoy pensando en nadie. Lo cambio para mí. No ando diciendo, ¿alguna vez me viste con la ventanilla baja? Lentes oscuros. Paseándome por Lugano, poniendo una alabanza, Marcos Witt. Aunque un ejército y yo así. No hermano, porque hay gente, el que tiene raíz de amargura cree que todo el mundo conspira en contra de él. Piensa que todo es en contra de él. Esto me lo dijo a mí, esto lo dijo por mí, esto lo hace por mí. Hermano, no sea el ombligo del mundo. Quítese ese pensamiento. Si eso le está pasando, usted está con un gigante llamado amargura que lo está intimidando. ¿Alguien recibe eso de parte de Dios? Yo quiero hacer una oración. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Amargura. Amargura. Amargura.